Abandonado en todos los aspectos, pero esos 30 millones de pesos, alguien se los está robando. No sabemos cómo, el gobernador, ni el consejo, nadie dice nada, pero yo se lo dejo. Todo esto es libre, ¿eh? Le puedo dar una explicación más clara y con mi responsabilidad, tal y la firma. ¿Qué cosa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fanny? Bien, bien. ¿Quién? 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 Es así. Y ahora, una pregunta. Papá vieja, porque no sabía si era el coche, pero he pegado tantos. No, no, está bien. Cualquier pregunta puede ser. Cuando dice estacionamiento de cañones, libre, 15 millones. Sí, libre son 15 millones, porque son 3 estacionamientos de cañones. Hay uno. ¿Están concesionados esos o no? Hay dos concesionados y uno es municipal. El municipal, el año pasado, dio, se calcula 14 millones de pesos. ¿Comprende? Luego, están los impuestos municipales. Yo, esto lo hice yo en base a todo lo que vengo viendo, conociendo y lo que se va expresando. Yo lo he ido recopilando. Y luego, por ejemplo, más con participación provincial, no lo puse porque no sabemos. Pero la entrada por tonelada al puerto, que lo están cobrando, creo, yo calculo 20 millones de pesos. En 7 millones de toneladas que se exportó el año pasado, muy probable que sea más todavía. Y ahora piensan cobrar un peso, un dólar, por camión que va a entrar. O por tonelada, algo de eso es. Tonelada no, por camión que va a entrar. O sea, somos el pueblo más rico en nuestra categoría. De la provincia de Buenos Aires. Pero no tenemos un peso para gastar nosotros. Las calles y todo está en un estado. Y una usurpación permanente de todo lo que es nuestro, la gente de Quequén, que lo defiende, pero que no puede hacer nada. Y acá están todos los antiguos temas de erosión. Sí, esos son todos expedientes presentados que nunca nos han contestado nada. Que se pueden rastrear los expedientes esos. Están presentados, ahí dicen qué sitio, en qué lugar. Inclusive en la provincia de Buenos Aires está presentado lo último de la erosión costera y de los refluentes locales. Misvani, perdón, el otro día me graficaba por teléfono bien cómo era la playa, contale más o menos, cómo era la playa años atrás. Siéntese, siéntese. ¿Cómo quedaba esto a la vista? ¿Hasta dónde llegaba anteriormente? Al gobernador, por supuesto que nunca nos ha contestado los pedidos de audiencia. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Y entonces, son cuatro de los problemas. Bueno, tendríamos que ir ordenando un poquito, ¿no, cierto?, porque le hablo a todos. Y para decir, el problema grande es todo, es un paquete de cosas. Pero lo que nos está preocupando y mucho es el tema del puerto. Yo creo que ellos no pueden cerrar calles como lo han hecho, alambrar como en el tiempo de los militares, que es odioso eso. Lo que pasa es que eso, creo, si no recuerdo mal, también no justifico nada, porque una de las que más me da miedo es el tema del puerto. Ahora, para poder entrar al puerto, tenemos que llenar trontuario, tenemos que estar asentados en lo que es arquitectura, hay una identificación. Ahora, para poder entrar, una persona equis, ¿no? El tema del puerto empezó a cerrarse así a partir del 11 de septiembre con el famoso abumbe de la Torre Gemela. No, 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 no vengas con esa historia porque no... No, 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 se empezó, no, 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 yo no lo justifico, yo no lo justifico, no es que lo justifique. Porque no creo que tenga... Acá no había ningún problema y de pronto decían por la ley de seguridad, por el... Te digo las excusas que pusieron. Sí. O las cosas que agarraron. Sí, eso es excusas. O las cosas que agarraron. Nosotros también tenemos excusas, que nos están matando con el cáncer que todos los días tenemos, un familiar o alguien que se muere de cáncer con la gran contaminación que tenemos. Acá nadie mide la contaminación. Ellos quieren su seguridad, nosotros también queremos la seguridad, la nuestra. ¿Cómo vamos a vivir cerca de un puerto en esas condiciones? Ellos quieren el progreso, nosotros también queremos el progreso. Ellos quieren crecer, nosotros también queremos crecer. Pero no nos pueden matar de la manera que nos están... Nos están matando como a ratas. Lo que pasa es que ellos están creciendo y nosotros como pueblo nos estamos achicando. Nos están corriendo. Tenemos los enfrentes cloacales a pocos metros. Acá no se va a poder bañar la gente. El turismo se va a ir. Porque acá no lo van a permitir. Y allá es un charco de mierda, hablando mal. Es eso lo que tenemos. Sí, ahora son los cuatro problemas más grandes. Entonces no nos dejemos engañar ni con las torres gemelas ni con nada. No, no, eso fue una excusa. Pero... Y tantas otras. Sí, sí, sí. Como yo le dije al prefecto una vez, que si fuera por seguridad, vienen un grupo de estos especiales por el río de noche en temporal, cargados con bombas atómicas, los cargan en un barco y los llevan tranquilamente. Nosotros le tenemos que pedir seguridad al puerto, porque la droga entra como quiere, el robo de enseriar, la prostitución, todo como quieren ellos. Nadie prohíbe nada. Nosotros estamos de defensa de todas esas cosas. Nosotros queremos seguridad del puerto, no ellos. ¿Qué seguridad van a pedir? Sí. Y son cuatro los problemas principales que tenemos. Y bien claro. Cuando comenzaron a componer, antes de que instalaran un tanque, que son tanques que no eran adecuados para ubicar y depositar ese fertilizante... Sí. A ti, a ti. No, no, no. Yo, 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 yo. Nosotros hablábamos que esos tanques podrían ir tranquilamente del lado de Necochea, porque del lado de Necochea, desde la entrada donde está la procedura, hasta Nidera, son como 500 metros. Y del pie de Muechea, hasta la alambrada de arriba, son como 300 metros. Y ahí hay grandes hondonadas de médanos. Podrían haberlo instalado ahí. Nosotros se lo decíamos. No, no, no. Necochea decían y aducían de que los barcos iban a ser de 40, 50 mil toneladas. Mentira. Cuando instalaron esto, que vino el gobernador, que nos prometió que iba a tomar medidas, fue un mentiroso, porque fue un verdadero mentiroso, los barcos cuando comenzaron a llegar eran de 15 a 20 mil toneladas. Nada más. Nada más. Una vez hubo una oportunidad, que hubo un derrame de fertilizante muy agudo, que salió en los medios y todo, y murió una gran cantidad de pescados. Y aducinó que había un cambio de temperatura del agua. Bueno, esa es una. Luego tenemos los efluentes locales, que ahora, con la extensión de la escollera, se produce vuelta a vuelta un cambio de recorrido de la corriente hacia acá y trae los elementos para acá. O sea, ese es gravísimo, porque hubo en una oportunidad, en el comienzo de un gobierno, que estaba el dinero para hacer las piretas, que ya de esa manera se iba a producir el decantamiento de lo grueso, iba a salir el agua solamente. El millón de pesos desapareció, no hicieron absolutamente nada. Luego, la erosión costera, con los cambios, con las construcciones de las dos extensiones de la escollera, desde la rica que termina la primera en el 54, donde había hermosas playas, aparecieron barrancas, comenzó a comerse el mar con los fuertes temporales, la costa, y se comió en 36 años, se comió en 37 metros de costa. Y nadie hizo absolutamente nada. Perdimos todo un trayecto de camino en esa. En la segunda extensión se pierde, se come 8 metros más o menos, en 700 metros, y perdimos otro camino más. O sea, nos van encerrando, no están haciendo tanto daño. La playa de Keke, donde antes era toda una planicie, una hermosa playa, hoy hay unos pozos que uno entra y con un peligro eminente permanente. O sea, después nos roban médanos, sin control de ninguna naturaleza, se llevan un médano de un millón de metros cúbicos, dicen que no pagaron impuestos. O sea, son cosas en que, ¿qué puede ocurrir? Hay, por ejemplo, una avenida que vos se la habrás mostrado, la 54, 554, que en dos oportunidades estaba el dinero. Se lo puedo explicar con exactitud cómo fue todo, y resulta que ese dinero, todos lo llevaron para Necochea. En Necochea, cuando entra el gobierno, cuando nos traspasan a Necochea, esto lo digo para que tomen conciencia algunos y tal vez no lo sepan, y principalmente usted, señor. En el gobierno militar, para adecuarlo a Kekeen, y ya que nos pasaban, sin consultarnos, sin consultarnos, de lo varía a Necochea, le dan 3.500.000 dólares. En aquella época, con 3.500.000 dólares, usted podía hacer cualquier cosa. Resulta que en el 80, el 79, en el 80 comenzamos a ver cómo se afaltaba sobre adoquinado Necochea. 74 cuadras de asfalto, 75 o 76 cuadras de luz extraordinaria, arreglaron, hicieron, levantaron todo el asfalto del frente marítimo, hicieron todo nuevo, con plazoletas y todo, extendieron todas esas partes, y aquí en Kekeen todavía estamos mirando, esperando que se afalte esa avenida, que son 8 cuadras, 9. La gente, en pleno verano, se tragan unas polvarelas tremendas, y en invierno sufre el barreal, ¿comprende? Y ahora, hace no mucho tiempo, el dinero estaba, pero se lo llevaron para afaltar sobre pavimento de la avenida 75. Eso lo hemos denunciado todos, pero nadie, nadie, no tenemos poder. Gracias.